Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que uno a veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, se llama una figura de los señores de anillo y es Arewe, así es, y bueno es de Jin Studios que hacen estatua, esto es una estatua y es de colección así que cuesta bastante caro esta figura, pero vale muchísimo la pena si tú eres fan de la teología o de la serie, películas, spin-off y todo eso de los señores de anillo, deberías tener estatua y curiosidad.